¿Qué crees tú que hay detrás del indigenismo imperante en Hispanoamérica y, en concreto, cómo se vive en tu país? Sí, pues mira, un poco ya lo he mencionado. Un poco lo que está detrás es la dialéctica de lucha de clases, la dialéctica confrontacional, la dialéctica de tesis-antítesis, de oposición entre lo hispano y lo indígena. ¿Crees que hay un marxismo, entonces, ahí encubierto o camuflado de alguna manera? Obviamente no todo el marxismo, porque el marxismo tiene mucho de teoría económica que no tiene nada que ver de lo que estamos hablando ahora, pero sí tiene la dialéctica, o sea, la dialéctica de lucha de clases. El enfrentamiento, eso es. El enfrentamiento, eso es. Y eso ha llevado que incluso el indigenismo no sea un bloque uniforme, que eso es algo que tampoco sabemos. Eso es algo muy poco explorado. Porque se hace la diferencia entre el indigenismo y el indianismo. Que seguramente esa diferencia no es muy conocida fuera de los movimientos indigenistas, incluso en el mismo Perú la gran mayoría no conoce esa diferencia. Pero esa diferencia parte precisamente del debate de la palabra indio que tú mencionaste anteriormente, ¿no? Que dijiste, bueno, no voy a decirle indio, voy a decirle indígena, voy a decirle nativo, porque es una palabra peyorativa, o que el día de hoy se toma como si fuera peyorativa. Eso proponen los indigenistas. Los indigenistas dicen, ah, el utilizar la palabra indio es peyorativo o es discriminatorio, porque el indio es el que vive en la India y nosotros no vivimos en India. Pero los indianistas, siguiendo la corriente de Choquehuanca, más bien dicen, los enemigos del indio son los que quieren eliminar la palabra indio. Ojo, ah, mira, mira qué cambio de casete. Los enemigos de los indios son los que quieren eliminar la palabra indio. ¿Por qué? Porque la palabra indio tiene historia legal y reconocimiento en las leyes de la época. Y al eliminarla, se pierden todos los derechos que les dieron esas leyes. Entonces existe un movimiento indianista de revalorar al indio, pero dentro de este marco legal que protegió sus derechos. Lamentablemente, si bien eso, ese movimiento se dio a inicios del siglo XX, el que prosperó es el indigenismo. Pero, por X razones, ¿no? De repente a mí también me hubiera gustado más que prospere el indianismo frente al indigenismo. Pero te das cuenta de que no existe, no es monolítico. El día de hoy se habla de indigenismo como un movimiento monolítico. No es verdad. Yo conozco muchos indigenistas que rechazan la bandera de la huifala. Que, bueno, a ver, para los que no conocen esta bandera, Es la de cuadros con colores, ¿no? Así es. La famosa bandera que expresa el ascoiris, los colores del ascoiris, pero está colocada a manera de cuadros, ¿no? De hecho, bueno, lo describo para los que escuchan el podcast, pero también al mismo tiempo aquí le estoy compartiendo para los que ven la transmisión, ¿no? Esta bandera que vemos en todas las marchas indigenistas, ¿no? Incluso hasta en Chile la hemos visto, bueno, también llega al norte de Argentina, pero especialmente en Bolivia ha sido reconocida legalmente. No es aceptada globalmente por todo el movimiento indigenista. Eso te iba a decir, por todo el indigenismo, claro. Porque esta bandera, en realidad, representa al Coyasuyo, que vendría a ser el Alto Perú, que vendría a ser a los Aymaras. O sea, esta es una bandera aymara. Obviamente no todos los indigenistas son aymaras. Si tú te vas a Cusco, los indigenistas te dicen que esa bandera nunca se vio en Cusco. Los incas, para empezar, los incas no tenían bandera. Eso te iba a decir. El hecho de representar a una nación o una familia mediante una bandera o escudo es algo propio de la visión eurocéntrica. No tengo yo claro que los indígenas se representasen a través de banderas. No, para nada. Pero sí usaban estandartes. Pero era un estandarte que no representaba a una nación. O sea, no había una bandera del Tahuantinsuyo, sino que representaban a las familias. O sea, para diferenciar a las familias, cada familia tenía como un símbolo. Sí, sería más bien lo que entendemos como un blason. Un blason. Un blason, un escudo familiar. El que utilizaron los incas fue la unancha, que es este que estoy compartiendo acá y que voy a describir para los que nos escuchan por audio. Es una bandera carmesí en donde figuran dos serpientes que con su boca están sujetando un arco iris y encima del arco iris está el sol, el inti, y debajo está la mascapaycha, que es la corona del inca. Esta es la bandera que utilizó la casa de Manco Capac, o sea, los descendientes de Manco Capac, y esta es la bandera que utilizó, incluso se dice, que es la más probable que haya utilizado Tupajamaro en Cusco. Entonces, para los indigenistas de Cusco, la huifala es una imposición extranjera. Es una imposición aymara. Exacto, exacto, claro, está bien pensado. Y ellos dicen, nosotros, ¿por qué nos meten la huifala por las narinces? Nosotros deberíamos tener esta, que es la unancha, que es el estandarte de los incas. Entonces, no es monolítico. No existe un solo tipo de interpretar el indigenismo. Y creo yo que dentro de todos esos matices, perfectamente puede existir un hispanismo indiano. O sea, un hispanismo que reconozca los derechos de los indígenas dentro del hispanismo, tal como hizo Isabel la Católica en las leyes de Indias. Y yo creo que por ahí hay un camino muy interesante que muchos hispanistas no están viendo, pero que te rompe por la mitad del discurso indigenista hegemónico, que como ya dije, no es el único, pero es el que se está imponiendo casi a la fuerza, porque ya hasta están entrando a la violencia. Te dicen, ah, no, si no aceptas mi bandera, y si no aceptas que yo digo esto, te metes conmigo y me voy a la fuerza. Y obviamente eso también está mal, y muchas personas tienen que darse cuenta que el reconocer el valor de las culturas autóctonas se puede hacer desde muchas vertientes, y una de ellas es el hispanismo también.